Soy aquí para ayudaros a entender un poco mejor la música flamenca y a daros algunas claves para que podáis tocar la guitarra flamenca y podáis entender mejor este instrumento y, en definitiva, esta música. El dedo pulgar. El dedo pulgar es muy, muy importante en el flamenco porque es con el que hacemos melodía y hacemos una melodía un poco, podemos decir, más agresiva, una dinámica más fuerte. Por ejemplo, contra más pegada al puente la coloquemos, conseguiremos un sonido más nasal, más medio, una frecuencia más medio, más mediosa y un sonido más percusivo, más estacato, podemos decir. Por ejemplo, esta misma escala, más pegada a la boca, sonaría más dulce. Porque el trémolo clásico de la guitarra clásica normalmente es bajo, anular, medio, índice. Es decir, sería este. Este sería el clásico, ¿vale? También se usa en el flamenco. Yo, de hecho, lo utilizo bastante. Pero el que es típico del flamenco es el de cuatro, ¿vale? Que sería, la figuración rítmica sería como un quintillo, ¿no? Sería... Un ejemplo, voy a poneros un ejemplo, ¿no? De lo que sería, por ejemplo, el toque por bulerías, ¿no? Que tiene bastantes rajeos, ¿no? Vale, en este trocito, pues se distingue perfectamente que esto es guitarra flamenca, ¿no? No es guitarra clásica ni otro tipo de guitarra, ¿no? No es guitarra clásica ni otro tipo de guitarra, ¿no?